Mi Charlie, querido, como sabes, y si no lo sabes, te recuerdo que nunca estamos solos. En este mundo siempre estamos acompañados, tenemos a nuestro lado decenas de ángeles y arcángeles que nos protegen todo el tiempo. Fíjate que tienes mucha razón, son seres de luz que no solamente te cuidan, mi querida Luzma, sino también nos sanan, nos ayudan en nuestros problemas, incluso los más difíciles. Siempre hay que tenerlos presentes y si haces conciencia, los puedes llegar hasta sentir. Sí, y la verdad es que somos muy tercos y tenemos a alguien que nos va a recordar lo tercas que somos, porque teniendo la virtud y este contacto divino, los ignoramos. Pero Tania Karam está con nosotros, va a conectar esta mañana a nuestra maestra espiritual para hablar en particular de un arcángel que tú nos vas a presentar, mi querida Tania. ¿Cómo estás? Buenos días. Mis bendiciones, allá es donde están. Ok, adivino que dijiste buenos días, muchas gracias, este claro que sí. Es que no se te escuchó, pero bueno, gracias Tania. A ver, ahora sí creo que ya podemos oírte. O sea, no te escuchas nada de lo que dije. Ahí ya. Tu ángel dijo... Que los quiero mucho, que les mando muchas bendiciones hasta donde están y vamos a hablar de eso, de los medios que somos, pero de cómo nos ayudan a sanar. Venga, adelante, platícanos. Platícanos sobre el arcángel Rafael. Primero que nada, arcángel Rafael, conocido como el supremo sanador, el que es también conocido como el doctor de Dios y es el que nos ayuda a sentir esta salud perfecta en nosotros. Que a veces se nos olvida, ¿a poco no? Que somos eso. También una forma de hablar de nosotros mismos es que soy salud perfecta. Y desde esta salud perfecta puedo crear toda mi realidad. Arcángel Rafael, el supremo senador, nos ayuda a sanar el dolor físico, emocional, mental, todo lo que estés sintiendo que te duela. Puedes pedirle a él, y a veces se nos olvida eso, bajo cualquier problema, bajo cualquier circunstancia. Hay que pedirle ayuda para este dolor que estoy sintiendo. Sea físico, emocional, energético, como lo sea, ayúdame a sanar. Y hablando de cómo se nos olvida, ese sería otro punto muy importante. A veces se me olvida pedir por mí, a veces se me olvida pedir por las personas que más quiero, a veces se me olvida pedir y ya hasta que acabó el día, o ya ahí cuando está comenzando nada más me acuerdo de pedir ayuda. Pero esto es un recordatorio para todos los que están viendo en este momento, recuerden pedir más ayuda. Puedes pedirle a Arcángel Rafael, de manera muy concreta, que te motive a cuidar mejor de ti mismo y saber cómo cuidar a las personas que más amas. Y así le puedes hacer la pregunta el día de hoy. Ayúdame a saber cómo cuidar de mí, motívame para tomar un excelente cuidado de mí mismo y saber cómo cuidar de mi hija, de mi hijo, de mis papás. Oye, Tania... Porque nosotros podemos tener una idea, pero él tiene una mejor idea. ¿Cuál es la forma correcta de pedirle a nuestros ángeles? ¿Cómo les pedimos? ¿Cómo los invocamos? ¿Cuál es la forma correcta? Mira, aquí les voy a poner una oración de cómo le pueden pedir a Arcángel Rafael, justamente. Y le pueden decir, nada más desde su corazón, haciendo un momento de silencio y de humildad, le puedes pedir, Arcángel Rafael, primero que nada te doy gracias, porque ya está hecho, ¿no? Arcángel Rafael, te doy gracias por estar a mi lado y te pido que me ayudes a tener disciplina para saber hacer más tiempo para mi salud y cuidar de mí de manera excelente. Ayúdame a rodearme de relaciones positivas y sanas, que den amor a mi vida, que todo sea protegido y cuidado, que así sea, así ya es. Qué hermosa oración, Tania, pero yo quisiera que también le dijeras a toda la gente que nos ve que cada quien tiene su manera única, que sienta en el corazón, que no hay ni vocabulario específico para que nos asistan en lo que estamos pidiendo, que cada quien desde su intención puede elaborar este lenguaje no tan perfecto como está escrito en esta oración hermosa que nos leíste. Claro, esto es para las personas que me dicen, oye, regálanos una oración, vemos cómo se les puede pedir, así como Charly, ahí está esta opción, pero lo que dices es totalmente cierto, hazlo desde tu corazón, es lo importante, que lo hagas con las palabras que tú mejor te salgan del corazón y sobre todo decirle, mira, no sé ni cómo pedir, pero hazme el milagro que más necesite, y con eso bastaría. ¿Cómo podemos darnos cuenta que los ángeles sí nos escuchan? ¿Cuáles son esas señales, las que hay que estar muy atentos, para darnos cuenta que sí existe esta relación? Todo el tiempo están ahí, pero ¿sabes qué les digo? Las personas cuando están en esos momentos de más vulnerabilidad, muchas veces son las que más se dan cuenta, o cuando estamos en un estado de alegría. Si tú pides por algo, hay cosas muy características de los ángeles, ¿no? El que salgan plumitas a tu encuentro, el que cada arcángel se manifiesta con una señal, eso es algo que puedes hacer. Si le pides mucho a Arcángel Miguel, por ejemplo, sus señales van a ser totalmente con electrónicos, por ejemplo. Es muy típico de él. Se te prende el celular en una canción que te encanta o que tiene que ver con el problema que estás pasando. La letra de la canción te dice algo. O se prende esa canción que le encantaba a tu papá y yo estaba llorando porque falleció hace un año y le estabas preguntando si mi papá estará bien, si me estará viendo, y se prende su canción favorita. Arcángel Miguel es güey así, ¿no? ¡Guau! O sea, depende de cada arcángel, por ejemplo, te pueden poner arcoíris en un momento que estés de tristeza y casualmente empieza a llover y se ve un arcoíris hermoso. La pregunta es si yo estoy abierto a ver. Les digo que señales hay muchísimas y además, otra cosa, hablando como tú decías, Luz, las señales pueden ser también como tú les pidas que las veas. O sea, tú tienes tu lenguaje con tu ángel, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me acuerdo un día que estaba muy triste y que en el barrio se prendió una canción que a mí me dio muchísima alegría y dije, ok, esta va a ser como nuestra señal. Cada vez que salga esta canción yo voy a saber que me quieren dar una señal. Claro. Y no me lo vas a creer, pero siempre que estuve en un momento difícil, no sé cómo pasa, pasa un coche de alguien en la calle, lo que sea y escucho esa canción. Hay que estar con los ojos abiertos y hay que estar atentos a todo lo que nos pasa. Sin duda y por supuesto que sí te lo creo porque vivo lo mismo, porque mis papis, pues como sabes, se fueron ya hace un tiempo y sí tengo esa sentirme coasistida, sentir esta relación que me guía, que me protege y la verdad cuando tienes esta relación quieres que todo mundo empiece a tenerla porque nos estamos perdiendo de mucho pensando que aquí estamos solos, que somos tan vulnerables. Entonces, gracias por recordarnos esta fuerza divina, que todos tenemos acceso a ella, pero si no abrimos nuestro corazón, pues nunca vamos a poder accesar. Así que gracias por recordarlo esta mañana. Muchas gracias, te mandamos besos.